¿Quién sepa que no lo sé? ¡Yo lo voy a hacer! Destino camino De ti volví a aprender del bosque De tu alegría De manos De tu sereno misterio Quedábamos yo por hacer Arreglar la vuelta Hablar con los perros Pasear por las orillas del otoño Quedaba mucho por hacer Quedaba mucho Porque de ti volví a aprender lo necesario A persistir de lo inútil Que nada es precario Del brillo de tus ojos A disfrutar el tiempo lento Y cuatro cosas sutiles de tu gesto Y muchas cosas más de ti aprendí Y muchas cosas más de ti aprendí A pasar de las tres de eso que es resistencia Del tráfico Del tráfico Del peso de los lunes Y muchas cosas más de las tres de eso que es resistencia Y las de las tres de eso que es resistencia Y de los lunes de los lunes de tu hogar No hay perderle con todas las redes vacías, quedaba mucha por hacer, quedaba mucha. Aprendí a sumar lo incierto, con lo lógico, a poner la mesa, aprendí a tolerar la presencia necesaria de las arañas, aprendí a soportar solo lo soportable y quedaba mucho por hacer. Rechazar el tenio y luchar contra él, y quedaba mucho por hacer. Limpiar de malas hierbas el prado y arrancar las rejas sin cercanos, hacer motones, perros con gatos, hacer motones, soles y estrellas. Borrar las señales de vuelo, para que los pájaros sean dueños del cielo. Y muchas cosas más de ti aprendí. 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 Y muchas cosas más de ti aprendí.